Pese a la insistencia de la Corporación Edilicia del Municipio, no se ha logrado tener una respuesta oficial del Gobierno local ante la solicitud de un subsidio para los estratos 1, 2 y 3 para el pago del servicio de agua potable, quienes más se han visto afectados por el COVID-19. Nosotros hemos venido reiteradamente insistiéndole al alcalde en buscar estos beneficios para la comunidad ocañera. El Consejo en Pleno ha tratado de comunicarse con él por medio de algunos comunicados que le hemos enviado, valga la redundancia, y tratamos de que el alcalde tome conciencia y nos ayude a solventar esta problemática que tiene la comunidad ocañera con respecto a los servicios. Hasta el momento no nos ha dado ninguna respuesta, sin embargo por algunos compañeros que se vocifera dicen que va a haber una respuesta positiva y que podemos estar tranquilos que el alcalde va a colaborar con este auxilio hacia la comunidad ocañera. No obstante, el Consejo en Pleno, al igual que la ciudadanía ocañera, continúa a la espera de la estrategia financiera que permita el beneficio para las personas más vulnerables en medio de la pandemia. En horas de la tarde de este viernes también se dio a conocer un oficio del Consejo Municipal a la Administración, donde se solicitan algunos documentos sobre el manejo que se le fue dado a la entrega de los activos del gobierno local a la empresa de servicios públicos de Ocaña. La Corporación Edilicia continúa haciendo el llamado a la Administración Municipal.